increíble señores la madre de general y duarte que fue asesinada en cotuí en el hospital en niega el certificado de la autopsia increíble pero siento escuchemos la madre yo digo que yo no soy un particular para que a mí se me nieve yo soy la madre la víctima sobre el hecho de vivir ya en este tiempo cuántos meses tiene 8 meses 8 meses y todavía no le han entregado su tosia no no me han entregado la autopsia es tan tal que ya casi en ocho meses estamos en la preliminar ya la están enviando varias veces ya que la abogado de admirado quieren llevar el caso para santo domingo porque ella temen por su vida yo veo esto injusto porque ella no fue una gracia que hizo ella teme por su vida y mi hija quien me la defendió porque quieren trasladar de costuí a santo domingo pero también por la vida de ambos ya nosotros somos mujeres somos mujeres indefensas que no le vamos a hacer nada somos personas creyentes en dios que nosotros lo que estamos exigiendo justicia y que aparezcan además personas solamente pedimos esto y ellos hasta eso le molesta que mi familia vayan a frente al palacio con la audiencia y yo hasta eso le molesta por eso quieren llevar el caso para santo domingo este caso no pertenece a santo domingo porque eso fue en cotuí yo soy aquí de san francisco de macorri entonces yo quiero que sea así yo creo que este caso se traslade para acá para san francisco de macorri ya que yo tengo con mi vida que es tanto que hasta mi teléfono no tiene intervenido yo no yo no voy a hacer nada en contra de esta joven los asesinos son ellos porque fue un grupo que me mataron a mi hija y solamente a una persona detenida yo digo que los teléfonos de ellos son de ellos tienen que estar intervenido no el mío y cualquier cosa que me pase yo lo hago responsable a todos porque mi teléfono no tiene que estar intervenido ellos saben hasta donde yo estoy hasta donde yo estoy y eso es justo porque yo soy la doliente yo lo que estoy exigiendo justicia oye en él y duarte solamente estoy pidiendo así que aparezcan además personas en este país lamentablemente que tiene poder que tiene dinero es que vale más y nosotros como persona humilde no tenemos derecho ni acceso a la autopsia quiere decir que hasta el momento en el hospital no quieren darle no no me quiero dar los dos el nombre suyo es jenny duarte jenny